¿Quién quiere decir que eres el feo? Siempre y único, por los mismos problemas Ves y más corrupciones y nunca cambias nada ¿Quién quiere decir que eres el feo? ¿Quién quiere decir que eres el feo? ¿Quién quiere decir que eres el feo? ¿Quién quiere decir que eres el feo?